Ramón Rojubilla Vámonos con la cumbia del perro maricón y que nos dice Para nuestro amigo Lalo del Montor Feliz cumpleaños Para la casita tepiteña Dice Riva el sabor con la cumbia Ya llegó la niña que baila bonito Mira que cumbia papá Para Sinai Luz y Juanito Millán desde Cuauhtepé Barribao Sabroso papi, sabroso Esta noche con la Ramón Rojubilla Lalo Que bonito vaya la cumbia en su cumpleaños Número Cuacuá Con la Can, can, can Riva y sabar Ahí Y dice Para Maro Para el barro de la bruja Mayor Sus brujitas Hasta Cuauhtepé Barrio Alto Siempre con Sonido de la Can, 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 can Mira como bonito vaya la cumbia En la ausencia del zócalo de mi copa de Jorge Morán Ahí Dice Para Felipe del progreso Te lo quita la bella Ahí viene el perro maricón Ese perro maricón Oye tu acabó Cabacho Sáquese piche perro maricón Oye tu acabó Cabacho Sáquese piche perro Te vas a matar Mira lo más que cumbia papá Para el gusto Para el amigo el gato Que la mande cabrona Y su esposita Ahí está la gente De la 13 Chibú El grido Saluda el carnaval innovador Raúl Ochoa Gustavo Ochoa Cruz Ochoa De parte de Memo Ochoa Del portero Que era de la América Ahí Rive Zavar Rive Zavar Salud para Moisés La banda burra San Juanti con Angola Chachanga Ya llegó Milton Y hasta aquí Milton La voz de Sonido Francho Milton Milton El heladas Que está bien pinche Gordo Milton Milton Marricola Changa 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 El perro maricón Oye tú acabó Cabato Te vas a matar Perro A qué pinche perro maricón Oye tú acabó Cabato Sáquese pinche perro maricón No que no era apóstico Dice Este perro Es de mamachanga No Perro maricón Cabato Esta noche con la Tron 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 Salud para el Cacho Calinda Alen Rica Pío Zona Locos Pepi John Colín Palachina Araceli Se quema a las siete Se quema a las siete Parece Quiere su esposa Rufina Desde la colonia La Presa Y además Para toda la bandota De la OSNT Organización Di Valero Candelosa Candelosa Está agonizando con la Sanga 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 Se va Se va Está agonizando So In